Antes te cuento brevemente, nosotros tenemos planes orientados a los empleados en relación de dependencia, solamente con el recibo de sueldo, sin ningún plus, y planes prepago, donde aquellas personas responsables de inscriptos, monotributos, que quieren acceder a una cobertura privada, pueden hacerlo. Nuestra oficina comercial está en calle Aristóbulo del Valle, Isavedra, y después los medios, redes sociales, nuestra página web, www.grupolpf.com.ar, las redes sociales como Facebook, como YouTube, como Google Maps, esos son nuestros medios de comunicación. Tenemos tres asesores comerciales actualmente trabajando en la localidad, ellos los pueden ubicar acá, o ellos se están acercando a la mayor cantidad de empresas posible, porque, bueno, la demanda, por suerte, en esta primera etapa fue muy buena. No, lo que me gustaría marcar también es que nosotros estamos en el mercado más de 15 años, tenemos más, con esta de salto, la 28 oficina comercial que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y también parte de Córdoba. Y bueno, eso, que la gente se acerque a la oficina comercial que arranca hoy, acá en Aristóbulo del Valle, Isavedra, le vamos a estar presentando todos los servicios, va a haber una chica que está encargada de la oficina, y, bueno, los asesores comerciales que van a estar en la localidad, y, bueno, dándole todo el apoyo a la gente que va a estar comercializando nuestros productos. Y, bueno, eso, apuntado a lo que decía Sebastián, al trabajo de la relación de dependencia, solamente con el aporte del recibo de sueldo que hace el empleador, el afiliado puede acceder a nuestra cobertura. Y también el prepago, que también tenemos tres planes, dorado, verde y celeste, que son los que nosotros comercializamos, que también un asesor comercial los puede estar asesorando para, según el dinero que puedan disponer, acceder a nuestra cobertura. Parte incómoda de la situación. En la parte de prepaga, ¿hasta qué edad están tomando y si están tomando monotributo? Monotributo sí estamos tomando. El tema de la edad es un tema que lo podemos ver. Los asesores comerciales nuestros tienen la facilidad de poder llegar a acceder con algún plan según el tema de la edad. En eso no habría inconveniente en una primera etapa. Y sí, el monotributo sí lo estamos tomando. Así que en ese sentido, tenemos planes accesibles para cualquier necesidad. Muchísimas gracias. Quería hacerte una aclaración, ya que consultás por el tema monotributo. Nosotros tomamos el aporte del monotributo y por eso se toma cuenta del pago del plan. El trámite demora 90 días. Así que bueno, es eso. Simplemente hacer esa aclaración. ¡Suscríbete al canal!